Hola, bienvenidos a Uncabi Gameplay, el tipo de video que recibe menos visitas. Por eso estoy vistiendo mi playera de Lucky Star para ver si me llegan más de 100 visitas. Se supone que para hoy tendría el Sonic Mania, pero lo retrasaron dos semanas para la PC, así que, pues, nos conformaremos jugando algunos otros juegos de Sonic. Vamos a ver qué tal. Siempre escucho en internet que Sonic es para niños, e incluso como para niños autistas. Entonces, y bueno, dejando de fuera la fanbase, vamos a ver si es tan fácil. Ok, primera lección de hoy, ir en reverso no es la mejor idea. Eso fue mi mala puntería, supongo. Ahora, lo que tienes que hacer es saltar sobre los globos, aterrizar sobre la tortuga y... Ahora, lo que tienes que hacer es saltar por los globos, aterrizar sobre la tortuga, morir... Mandar a la mierda la tortuga y tomar el otro camino. Chocar contra una torre. Volver a morir con la tortuga. Y esto no está funcionando. Esto no está funcionando. Vamos a intentar calmarlos un poquito. Y no ir tan fácil. Y bien, parece que ya lo tengo. Este es lo más lejos que he llegado. Hay que tener... Hay que tener más precisión. Ok. Todo bien. Ok, aunque hay otro camino. ¿Cómo rayos funcionan estas cosas? ¿No pueden hacer un maldito juego normal? Chingo. Ok, esos no cuentan. Vamos a jugar bien. Ok. Vamos a jugar bien. Finalmente fuera de esta zona. Ahora tengo que tener cuidado de no morir. Esto me recuerda a un buen juego. Esto fue brutal. Bueno, ya sé qué onda con todo. Ya debe ser muy fácil esto. Me hace todos los trucos. Y listo. Calimpación a... Cinco segundos, no me chinges. Vamos por la S. Ok, este juego me odio. No. Ajá. ¿Qué estás haciendo? La verdad ya no lo estoy intentando. No entiendo. Esta cosa salta cuando quiere y cuando no, pues no. No sé. Se queda... Como que no entiendo. Qué cagada. Ok, si se puede. Bueno, suficiente. Vamos a intentarlo. Ahora sí. Bueno, qué intenso. Calificación S. Llevámonos de aquí, por favor. No he recordado este mapa. Ok. Esto es algo diferente. Tengo una pistola. Los 3D son hijos para ser plataformeros. Tienen terrible plataformeo. Gracias por la advertencia. Finalmente una zona para correr. Finalmente una zona para correr. Pues no. Hay que ir rápido en un juego de Sonic. Ah, espera. Es cierto. Es un juego de Shadow. Tiene pistola. Es cierto. ¿Ve? ¿Es por acá? ¡Damn! Oh, genial. Más plataformeo. Hagamos esto bien. Cool. ¡Ya sé, pendejo! ¡Cállate! No ayudas para ser un ente demoníaca o algo así que quiere dominar el mundo. Eres bastante inútil cargando tus deberes a un clon androiderizo o algo así con complejo de puerto indeciso de su vida enojado porque no tiene valor de suicidarse como tanto presume a querer hacerlo. Así se hace cobardear. Así se hace cobardear. Ahora parece que tengo que destruir esa cosa. Necesito tener una pistola. Bueno, tal vez si no desperdiciara las balas. Tomaré esto sigilosamente. ¿Qué? ¿Vieron esa torreta? Oh, sí. Van a destruir el núcleo de la base. Nada importante. Oh, qué miedo. Bajos framerate. ¿Qué? Uuuh. Ok, eso es justo. Oh, no, no, no. Nada de maldiciones en este juego cristiano. Ok, esto se ve mal. Mejor me bajo. Ok, eso también es justo. Podemos jugar algo bueno. Algo como... Sí, lo que él dijo. Ahora, este es un buen juego. Hace rato que no lo tocaba. Pero solo miren esta acción. Se puede sentir la velocidad mientras manejas. Es como que muy genial. Esto que ven ahorita es un pequeño modo de desafío para un jugador donde tienes que evitar los demás carros. Y sí, es complicado manejar bien en un maldito videojuego. Digo, tú intenta manejar bien en GTA y ve cómo resulta eso, por ejemplo. Ok, ¿cómo se supone que podía evitar eso? Ah, sí. Olvidaba decirte estas cosas de los relojitos. Que obvio, si pasa entre esos carros te dan tiempo extra y tienes que pasar por el número de checkpoints sin que se agote el tiempo. Puede parecer muy simple, pero la verdad... En los niveles más difíciles no se te permite equivocarte tanto y hay carros de otros colores que intentan a propósito meterse en tu camino. ¿Ves? Esta vez intentamos una estrategia más LG. Estoy muy cerca de ganar. ¿De esto me refiero con los carros amarillos y azules? Crazy taxi. Esto se ve genial hasta ahora. Ok, si pierdo aquí será ridículo. Tengo 20 segundos para el último checkpoint. Vaya, eso no fue tan difícil. Oh, sí. Llegó la hora de elegir a mi personaje favorito. Team Fortress. Hola, señor Team Fortress. Oh, damn. Era un espía todo este tiempo. O sea, si este juego también tiene un modo de... volar entre anillos. Y de milagro no funciona mal como en aquel terrible juego que todos sabemos. Sí. Ese. Son muy fáciles todos estos desafíos de anillos, a decir verdad. Spy, no tienes por qué hacerte pasar por parir otra vez. Ya sabemos su secreto. Ok. Resulta que gracias a lo anterior logré desbloquear un nuevo personaje. Mi personaje favorito, el Clash of Clans. Odio este maldito modo de juego. Tienes que derrapar encima de estas cosas, pero son bien precisas y raras. Espera. ¿Espera qué? Debo jugar Jetsail Radio algún día pronto. Y estamos de vuelta en este juego. Ahora solo déjenme encontrar dónde tengo que ir. Ay, qué silencio. Ay, qué silencio. Me olvidé la llave. Sí, es para hoy. Qué ángulo tomó dirección para esta toma. Qué gráficos. ¿Acaso este juego es del 98 o algo así? ¿De qué manera es esto perfecto? Bueno, destruyó la ciudad supongo. Yo pensé habría sido Superman. Ey, chicos. Salve el día. Bueno, tengo que acercarme para atacarlo. Me morí. Ah, no. Es que uno... Ah, no. ¿Me morí? Ah, no. Es que uno que tiene con experiencia de juegos de Sonic. Uno nunca siente que está haciendo lo que el juego quiere. Está bien raro. Ah, demonios. Plataforma 3D. Esto va a ser divertido. Muy divertido, ¿cierto? Ok, con cuidado. Salta un de la sombra. Sí, me gustaría ver hacia dónde estoy apuntando. Gracias. Sí, amiguito. Solo dolerá un momentito. Sí, de hecho. Parece apenas que estuviera cargando gracias a mi RAM. Cállate, Tails. Nadie te quiere. Oh, disculpa. Neo Super Mario Bros. 2. Bueno, ya he tenido suficiente de todo esto. Este video seguro resultó muy largo. Quién sabe. Pero si te quedas hasta acá, muchas gracias y dale like porque en serio parece que te gustó la cosa. Si no estás suscrito, ya hazlo. Hasta la próxima. El tipo de video que recibe menos visitas. ¡Suscríbete al canal!